Hola, hoy te voy a mostrar cinco gimnastas profesionales, no te asustes, quédate relajado y disfruta del espectáculo, que te diviertas. Muy bien, terminaron los cinco clips, escríbeme en los comentarios qué clip te ha gustado más. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver más vídeos fantásticos. Nos vemos.